Oye, bueno, pues te parece si vamos juntos a saludar. Y todo esto por Luis Miguel, ¿Verdad? Lo que nos lleva Luis Miguel. Juntos a saludar al titular de esta emisión, Gustavo Adolfo Infante. Gustavo, muy buenos días, ¿Cómo estás? ¿Dónde andas, Gus? Queridos amigos, muy buenos días, saludos cordiales desde la perla de Occidente, desde mi Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, ciudad que amo. ¿Dónde está la cámara? Aquí, ¿Verdad? Acá. Dejame voltear para acá. Ciudad que adoro. Entonces, es que ya sabes que la tecnología y yo estamos bastante distanciados. Ay, Gustavo. Poquito, poquito. Pero bueno, no importa. ¿Cómo están ustedes, queridos compañeros? Muchas gracias. El motivo de mi visita aquí a Guadalajara, Jalisco, déjame subir un poquito la cámara. Ahí tú eres perfecto, Gus. Muchas gracias. El motivo de mi visita aquí a Guadalajara es entrevistar a Paquita, la del barrio. Como ustedes saben, Paquita está en su gira del adiós. No vayan a salir como otras que dicen, me retiro y a la hora de la hora, no me retiro. ¿De quién hablas? De Guadalupe D'Alessio. Yo creo que ahora sí se va a retirar, Gus. Oye, fíjate que me dijeron, yo no sé si sea cierto esto, pero que Lupe D'Alessio me tiró mala onda. ¿Ustedes saben algo? ¿En dónde? No, ¿en dónde? Pues no sé, pero se ve mucho reflejo en mis lentes, ¿verdad? Sí, un poquito. Un poquito. Un poquito mucho, sí. Oye, ¿pero qué te dijeron? ¿Qué dijo o qué? Que dieron mentiroso. ¿Pero por qué? Que porque dije que pa' qué andaba diciendo que se retiraba si no se va a retirar. ¿Cómo? Bueno, pero pues sí lo dijiste, ya ella que lo aclare. Sí, sí, sí lo dije y aparte, pues ella le mintió a la gente, ¿no? Diciendo que se iba a a retirar y no se va a retirar. Está puro cuento, ¿no? Pues hay que esperar a ver si es cierto, ¿no? Se supone que esta es la gira de la Dios, que ya es el último año, que tiene la presentación pero en noviembre en la Arena Ciudad de México y entonces ahora sí ya va a ser la última. A lo mejor sí cumple, yo creo que, yo sí le creo de que ya está cansada, Gus, ya se ve. Diciembre, 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 diciembre es la última, pero a ver, ella dijo claramente que era su última presentación en la Ciudad de México y que la iba a dar el pasado sábado en la Arena Ciudad de México, entonces ahí todo el mundo chillando, moco y demás, y de repente no. Las golondrinas. Las golondrinas, adiós, Lupita, de ti me estaré acordando y estarás siempre en mi mente de ti, yo no me olvido, mi amiga Lupe. Deberías de hacerle su, deberías de hacerle la gira del adiós tú a ella. Y que finalmente ya, finalmente ya no se retira doña, doña Lupita D'Alessio. Está bien, yo no quiero que se retire, pero si no se va a retirar, ¿para qué anda choreando, no? ¿Para qué anda inventándole a la gente? Ya me voy, y ahora sí es la última, ¿eh? La última y nos vamos. Entonces, pues, o sea, entonces como la, ah, ya se me cayó la luz. Entonces, como, como la crítica, se cayó, se cayó. Es tu karma, ¿eh? Es tu karma. Pero ya, ya la recogí, ya la levanté, quiero decir. O sea, a ver, Gus, pero entonces tú crees que cuando llegue diciembre y sea esa otra, ese, el, el, esa otra vueltita de la gira del adiós, todavía habrá más para el siguiente año. O sea, ¿no crees que realmente este año se vaya a retirar? No, no, no creo. Ah, yo sí le creo. Tú sí le crees, ¿eh? Yo sí le creo. A ver, yo, Lupita tiene 25 años retirándose. Eso sí es cierto también. Bueno, a la retirada de Lupita, como cinco veces, adiós, Lupita, Dios te bendiga, Dios te acompañe, buen viaje allá donde tú vayas, este, que, que el señor esté contigo y finalmente no se va, no se va. Entonces, digo, está bien, nadie, nadie quiere que se vaya. La única que anda diciendo que se va es ella. Bueno, pues entonces hay que esperar a ver si, si ahora sí se va. Hay muchos que han hecho esas giras del adiós que tardan años y nomás no se van, ¿eh? Sí, o sea, es una gira del adiós de 10 años. A ver, acuérdate de Bronco. Yo no voy a ser nuevo Bronco, ya se van cinco años retirándose, se retiran y al año regresaron. No, pues sí, cuando se dieron cuenta que la cartera ya estaba muy delgadita, pues regresaron. Además, ya es nuevo Bronco. Porque el público lo pidió, pidió que se largaran todos y se quedara Lupe Esparza nomás. Ay, qué malo, Gustavo. Que a mí la verdad, debo decir que no me gustó el último show de Bronco, ¿eh? Sí, debo decir que hacía falta la química de todos los integrantes originales y que se les agradece a los chavitos que quieran entrarle al ruedo, pero ya el único por el que vas es por el señor Lupe Esparza. A los chavitos les hace falta muy verdes. A mí el último show no me gustó. Se aventaron como hora y media de canciones que yo ni conocía y ya la última o media hora fue que cantaron los éxitos. Me tuve que salir antes. Oye, fíjate que yo, cuando se desató la pandemia, estábamos en Irapuato, en la feria de la Fuerza de Irapuato, y fue el último show que vi fue el de Bronco. Entonces, dije, no, ya se va a acabar cancelar. Qué exagerado estos cuates. ¿Por qué hay una gripita? Están cancelando. ¿Qué? ¿De qué? Chiquita, no nos la acabamos. Todavía vi gente con el cubrebocas el día de hoy en el aeropuerto. Oye, te quiero decir que la verdad de las cosas, bastante bueno el servicio en la aerolínea que me vine. Es la más antigua de México. ¿No hubo relajo con los horarios, Gus? No, no. Salimos bastante bien. Ya llevaba yo mi pase de abordar. Llegué, me subí, llegamos aquí a Guadalajara, que está haciendo muchísimo calor. Acabo de bajar a desayudar aquí en el hotel donde estoy. ¿Vas a comer torta ahogada, Gus? No. ¿No? No me gusta. Nos traes, eh. Pero la birria y la carne en su jugo sí me gustan. Ay, sí, carnita en su jugo. Y me acabo de echar ahorita carne en su jugo. Me comí, este, ¿qué más me comí? Dos waffles. Me comí una crepa. No, no. Todo eso. ¿Qué manera de tragar? O sea, por eso no entraba al aire, porque no dejaba de comer. Con razón, Gustavo. Mándanos algo para el desayuno. Entonces, ustedes perdonarán. Oigan, perdón. Soy un pelado. Un día tan importante en México. El Día de la Madre. A todas esas bellísimas mujeres que han tenido la dicha y la posibilidad de convertirse en mamá y que su cuerpo sea la máquina que fabrica un ser humano, producto del amor. Vaya desde aquí, un gran abrazo. Pero en especial a las mamás que no son biológicas. A las mamás que han adoptado. Las mamás que eso creo que es una... Una mayor muestra. Una mayor muestra de amor todavía. Amar de esa manera a alguien que no proviene de ti, sino que decides amarlo de manera incondicional y crearlo y formarlo y educarlo y darle un futuro, un presente y cuidar por él. Y a todas esas maravillosas madres, vaya desde aquí un abrazo. Un abrazo también respetuosísimo a las mamás que ya no están. A las mamás que el día de hoy se les levanta un Padre Nuestro, un Ave María, que se va al panteón o al lugar donde estén las cenizas de mamá a recordarla. Este... Siempre estará en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en lo que hemos aprendido. Y finalmente las que están en nuestra mente. Porque la canción, como dice la canción de Mario Bautista, porque están en nuestra mente para siempre. Y van a estar en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre nuestras mamás. Las mamás también que por algún motivo no están con sus hijos. Ya sea por el fenómeno de la migración, que está cañón el fenómeno de la migración. Hoy por hoy, tantas mamás que han tenido que emigrar a la Unión Americana de Estados Unidos para darles de comer a sus chamacos. Y que sus niños se quedaron en México, en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela, en Costa Rica, en Honduras, en toda la República Mexicana. En toda la República Mexicana, un beso. Y las mamás que por algún motivo, el que tú quieras. No soy quien para ponerme a juzgar a nadie. Están privadas de su libertad. También que están en una cárcel, vaya un beso. Y a las mamás que están hospitalizadas, que están malitas, vaya un abrazo cariñosísimo. Cariñosísimo, esperando su pronto restablecimiento. Y todas tienen un común denominador, que aman a sus hijos. Están bien padres. Qué bonito, Gus. Eh, oiga, bueno. Qué bonitas palabras. Felicidades a todas. Oiga, a mi mamá, por supuesto. A Elvia, a Inés. Ay, sí. Te amo, mamá, te amo, jefa. Jessica, muchas felicidades. Gracias, Gus. A mi esposa, a mi esposa Verónica, que tuve la suerte y la oportunidad de que sea la madre de mis hijos. Es una mamá de full time, de tiempo completo, de 24-7, cuidando a sus chamacos y cuidándome a mí. Yo creo que el hoy por hoy de lo que es la vida de Gustavo, de Valeria y la mía, es gracias a Verónica. Es gracias a Verónica. Entonces, está bien padre, ¿no? Porque luego minimizamos. Ahí tú qué haces ahí. Claro. Estás en la casa. Estás en la casa. Échate la chinguita. Sí. De estar en la casa, de cuidar a los niños. Lo más difícil, Gus. Aparte de educarlos, exactamente, exactamente. Oye, ¿cómo se llama tu mami, Roy? Lina, Lina Palma. A doña Lina le mandamos un beso muy respetuoso. Doña Lina, no sé qué habrá hecho usted, que se le malogró el Roy, pero aquí. O sea, ya no tiene remedio. Este muchacho ya no tiene salvación, pero aquí lo queremos mucho. Y tu mami, ¿cómo se llama, Jessica? Norma. A doña Norma, a doña Norma Porras. Gracias. Es la hermana del licenciado Porras, ¿no? Sí, es mi mamá la hermana del licenciado Porras, exactamente. Besos a Lik. Charoleando como siempre. ¡Qué horror! Oye, vos. Mande, mande, mande. Sí, felicidades también a tu mamá. Le mandamos un beso. Muchas gracias, muchísimas gracias. La queremos mucho. Y esperemos que tu hija, tus hijas y mi hija no nos hagan abuelos tan pronto, ¿eh? No, 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 no. Toca madera, no, Gustavo, no. Ya dijeron que hasta después de los 30, 40. Dios quiera que no, Dios quiera que no, todavía. No, a mí todavía me falta mucho Gus. Están muy chiquitas mis hijas. A ver, que por cierto. Y si son como Marta y Gareda. ¿Cómo? ¿Mentirosas? A los cuatro meses ya hablaba. No, 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 no. Creo que seis idiomas, seis idiomas, ¿eh? Sí, está medio rara, ¿no? Está medio mentirosa, ¿no? Más bien. Sí, no, se avienta una de vaqueros, con razón hace ese tipo de películas. Está medio mitómana, pero bueno, en fin, saludos a Marta y Gareda que nos da material de trabajo, ¿no? Y que ya está el filtro de Marta y Gareda, ¿ya lo vieron? No, cuéntame. Hay un filtro ya de Marta y Gareda, te ponen las facciones y los ojos de Marta y Gareda y hablas como ella. No, ni Dios lo quiera. Que ya se inauguró también el verbo y que en lugar de decir que cuántas mentiras has dicho, cuántas cigaredas has dicho hoy, ahora es así. Ay, no, no. En lugar de mentiras, cuántas cigaredas. Está bueno ese. Oye, Gus, y le decía, ay, es que también la señora Olga Briskin te manda un abrazote y le manda un abrazote a tu mami en este día, que siempre es una bella y se acuerda de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, mandamos un beso a mi querida super Olga Briskin, que la amamos definitivamente. Sí. Y este, oigan compañeros, tengo que bajar a ver la locación desde donde voy a transmitir el día, estoy ahí todavía, donde voy a transmitir. Sí, aquí andas, aquí andas. El día, denme 10 minutos, bajo veo la locación y regreso otra vez y me enlazo con ustedes, ¿les parece? Sí. Ok, Gus, sí. Y ya que regresas, nos cuentas qué expectativas tienes, porque mi Paquita luego te manda mensajes de me estás oyendo inútil, cómo la vas a encontrar, nos vas a dar detalles de todo. Sobre todo su salud, Gus. Sí. Un inútil, eso me queda claro, pero ahorita, ahorita les marco, por favor. Ok, sí, suerte.